Hoy recibiendo con mucha alegría la decisión de la Corte Constitucional para que realmente en el Congreso de la República, donde representamos a todo el pueblo colombiano, se pueda dar la aplicación de todos los acuerdos para que le demos oportunidad a Colombia de que pasemos la página de la violencia y por fin la guerrilla entregue las armas y que los campesinos dejen de sufrir, que no tengamos más muertes, que cesen las viudas, que los niños no sigan siendo huérfanos y que llegue la alegría de los recursos para la recuperación de las vías terciarias, de los proyectos productivos, de la calidad de vida, la generación de empleo para nuestros campesinos y todos los colombianos.